Música Somos Ecuador y este Ecuador, pues como se llama nuestro programa, es un Ecuador multicolor, es pluridiverso, multicultural, multietnico, eso de por sí hace que estemos involucrados todos. La verdad es que creo que este programa es muy valioso porque no se ha visto en la televisión ecuatoriana un formato similar en el que se dé voz tal vez a las personas que nunca la habían tenido. Desde hace tres años, tres personas iniciaron con el cultivo de uvilla. En esta comunidad hay 88 pequeños agricultores que se dedican a la producción de esta fruta. La mayoría, el 60% de la población de aquí se han migrado. Entonces ahora con este cultivo están regresando porque estamos creando pequeñas fuentes de trabajo. La oficia es de tomar en ayunitas, con unas cinco hojitas, cocinando, sí. Y además de estas hojas, he visto también en artesanías. La función del programa Ecuador multicolor es llegar a cada esos rincones que no se conocen, incluso en mi caso me ha pasado como reportera, que hay rinconcitos que están cerca incluso de Quito y que yo no los conocía y que hay mucha historia de nuestro país y esa es la idea nuestra, contar a la gente. El programa nace primero con una necesidad que tenía el canal de poner un programa intercultural al aire. Es una cuestión que era para Ecuador TV importante debido a que Ecuador TV siempre privilegia el tipo de contenidos interculturales, inclusivos, participativos. Luego lo diseñé yo el programa y también se diseñó el asunto de la estrategia de producción. Porque también se quería como canal hacer un papel inclusivo con otros medios que puedan producir el programa en sus distintas localidades, tanto nacionales como regionales. El formato del programa no es un formato muy elaborado para que todas las localidades, si sea un canal muy pequeñito, lo pueda hacer solo. Y de hecho tenemos canales como Megavision, que es un canal de Keninde, muy pequeño, que lo hace en su localidad y lo hace sin problema y con sus propios equipos. Pero la idea era llegar a cada uno de esos canales y simplemente ligarnos en un asunto en donde yo te doy mi programa y tú me das mi programa y todos vamos aportando un programa. Es decir, hay un intercambio de producción entre todos los canales. Es decir, es una estrategia 9-12 en donde los recursos solamente son los recursos que el canal destina a cada uno de los programas. Ecuador Multicolor muestra a nuestro Ecuador como es, sin disfrazar a nadie, sin ponerles máscaras ni caretas. La gente va y cuenta lo que es, lo que hace sin tener que posar ni hacer nada. Nosotros le damos el espacio para que la gente se muestre tal y como es y creo que eso no lo hace ningún otro programa de la televisión. Esto es nuestro país. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ecuador Multicolor. Hasta la próxima.